Música Maliki es un nombre que inventé para un personaje que me representaba a mí pero como algunas características mías solamente No tenía pensado hacer cómics, solamente estaba pintando y quería que mis pinturas fueran como más entretenidas en términos estéticos como una propuesta nueva de meter un cómic dentro de la pintura y entonces cuando lo inventé, inventé una historia empecé a dibujar a este personaje y que era una niñita en realidad con ampolletita y las ampolletitas eran como sus poderes porque le ayudaba a los artistas a que se les ocurrieran ideas pero esa idea quedó en nada porque al final yo como quise crecer a este personaje y empecé a usarlo como el personaje que actuaba en mis cómics de mi vida entonces empecé a contar mis historias como de soltera viviendo en Nueva York como historia en general, como los actos románticos fallidos que tenía que eran como recurrentes, entonces era chistoso pero también era un poco triste y de a poco empecé a ser mucho más realista y más pragmática y más adulta y más sexual también Creo que el humor es como el bálsamo hablar de cosas que eran problemáticas para mí como el peso, como que no podía tener una pareja estable o como que no quería quedar embarazada, si me metía con un tipo que no conocía cosas que existen, pero que no son tema de un cómic, menos de una mujer ese ejercicio como un poco psicológico, como lo que hace uno con el psicólogo es lo que yo quiero hacer con mi trabajo A veces que he intentado hacer cosas contrarias a lo que yo hago no pescan, porque quieren que yo haga lo que yo hago siempre entonces un poco también es una idea que viene de la construcción que yo hice de mi carrera yo la construí de esa manera y en Nueva York cuando vendí pinturas era igual yo hacía lo que, mis pinturas eran historias con mi pololo así que a mi pololo le gustaba, era medio vaquero le gustaba el Midwest y le gustaban los cuervos y entonces yo hacía una pintura de él disfrazada a cuervos y yo disfrazada a arañas un rollo que no le importaba a nadie más que a mí estaba enamorada de él, hice muchas pinturas con él y todas esas pinturas las vendí y las tienen en el living de alguien y salgo yo con un tipo que no sé que un tipo que nadie sabe quién es y como que en veces yo me preguntaba ¿por qué alguien quiere tener una pintura? donde aparecen dos personas que no son nadie de su familia ni nada que ver y cuando después empecé a hacer cosas que no eran autobiográficas porque ya, no por eso, sino porque lo dejé de hacer porque los cómics solo hacía entonces era como mucho para mí y mucha gente me dijo oye, ¿por qué dejaste de hacer esas cosas autobiográficas? eso era lo choros de tu pintura como tengo tanta afición por la imagen robada la imagen que existe más popular y más masiva es la imagen de la publicidad y eso por supuesto que a mí me influye mucho saco una foto de una revista del año 40 que compré en una feria Las Pulgas en Viña del Mar donde aparecen unos conejitos tejiendo y entonces dice lanas, mamita, suave, no pica y eso lo compré una vez y después lo usé en mi pintura normalmente trabajo en una croquera con lápiz mina y todo borrado y todo pero esta vez quise hacerlo inmediatamente en el papel donde iba a ser la acuarela porque estos son papeles para acuarela entonces yo empecé a buscar fotos por ejemplo esta es una foto de una revista que tenía donde aparece un minero esa foto lo copié ahí pero en vez de ponerle el casco quería ponerle algo más orgánico más como de ciencia ficción le puse como un casco como de araña pongo un papel de plotter aquí del porte de lo que va a ser el dibujo y proyecto la imagen para no tener que volver a dibujar todo de nuevo proyecto mi dibujo y lo dibujo en este papel lo recorto y lo pego lo primero que hice fue hacer lo mismo con las cuatro telas y pinté los fondos todos los fondos busqué fondos busqué esas imágenes de las piedras preciosas todo en internet y revistas revistas que yo tenía por ejemplo esto no tuvo ningún éxito comercial y yo lo sabía porque me lo decían me decían ¿quién te va a comprar una pintura que sea un tumor? nadie es como llamar al cáncer ¿cachai? a la casa yo no ¿cachai? como que yo no digo bueno si no vendo esta pintura yo tengo que hacer más clases nomás ¿cachai? como que no voy a hacer no voy a volver a hacer las historias mías con mis pololos de nuevo para que me las vayan a comprar porque no quiero hacerlas ¿cachai? ¿me entendí? yo busco la manera en que pueda en que pueda separar el tema lucro ¿cachai? porque yo de verdad encuentro que es como fundamental que el artista tenga la libertad de hacer lo que él quiere ¿cachai? como que ahí se basa el arte ahí está el asunto más entretenido de todos ¿cachai? 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 Gracias.